Hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Estoy en San Sebastián de los Reyes, aquí tengo Ikea, Leroy Merlin, Conforama, Carefury y también Plaza Norte 2. Así que tenemos suficiente para pasear y necesito comprar pintura para madera en Leroy Merlin, ya que tengo una estantería de Ikea de madera y también es así en color madera y la quiero pintar en blanco y para colocarla en el comedor y luego también tengo que pasar por Ikea para comprar dos o tres cajas de almacenaje de plástico. Las mismas que compré la semana pasada una, pero la he colocado en el baño debajo del mueble y encaja perfectamente y creo que voy a comprar dos o tres más y luego también necesito pasar por la carnicería de Carefury, algo de carne picada, pollo, no sé, ya veré lo que compré y si me da tiempo pasaremos por Plaza Norte 2, por alguna tienda y si no ya tenemos suficiente con Ikea, Carefury y Leroy Merlin y de todas formas como siempre veremos algunas novedades, algunas cositas interesantes y lo que vaya a comprar cuando llegue a casa también lo voy a enseñar, no sé si en este vídeo o ya mañana. ¿Qué os parece este modelo de mini sofá en color azul? Bueno, digo mini, es un sofá de dos plazas y está muy bien de precio, solamente 149 euros y a ver si por aquí tenemos las medidas, creo que sí. Efectivamente 117 por 65 por 22 centímetros, no está nada mal, la estructura es metálica en color negro y lo que es el sofá también lo podemos colocar, no sé, en un dormitorio, ideal para un dormitorio de un adolescente y también lo podemos tapar con una manta bonita y seguramente que se verá precioso. También me ha gustado mucho este modelo de vitrina, cuesta 99,99 euros, pero además cuenta con una combinación de colores muy interesante, el blanco y madera siempre se ve muy acogedor, me gusta mucho. Y en su interior cuenta con dos baldas y las medidas son 70 por 90. Me encanta este modelo de sillón, se ve precioso, ideal para colocarlo en un dormitorio, en una entrada y además yo creo que está disponible en diferentes colores y su precio es de 199 en beige grisáceo y las medidas son estas, 71 por 71 por 57. Me encanta la combinación de colores, fijaros en este modelo de florero, es una novedad, cuesta solamente 10 euros y mide 16 centímetros, es precioso, vamos, me gusta mucho y además si lo combinamos con este otro un poquito más grande en color verde, los dos colores se combinan muy bien, este otro mide 22 centímetros y cuesta 15 euros, por lo tanto los dos nos salen a 25 euros y se ven preciosos, me gusta muchísimo. También son muy fáciles de encajar en cualquier tipo de decoración. Es una cocina pequeña como podéis ver pero se ve muy acogedora ya que cuenta con algunos elementos de decoración como madera, corcho, siempre aportan un toque muy acogedor. Aquí tenemos salvamanteles, 23 por 17 centímetros y cuesta 3,99, muy práctico. Y luego también en la parte de arriba, sobre la nevera, tenemos colocadas cajas de madera, una es un poquito más pequeña, cuesta 9,99 y mide 23 por 31 por 15 y luego la otra es un poco más grande, cuesta 13 euros y mide 46 por 31 por 25 centímetros de madera de pino. Se ven muy bonitas y también las podemos pintar, barnizar, según la imaginación de cada persona, ¿no? O si las compramos al principio las utilizamos así como están y luego si nos cansamos las podemos pintar y también se pueden guardar dentro del armario. Son muy prácticas. Y luego en este lado tenemos otro modelo de estantería metálica, también muy práctica, pero a mí personalmente el color no me gusta mucho, pero también se puede pintar. Muy económica, cuesta 19,99 y mide 60 por 27 por 140 centímetros. Yo creo que la podemos colocar en un balcón, en una despensa, en la cocina, en cualquier sitio. Y también si la pintamos se verá mucho más bonita, aunque así también se ve interesante. Tan solo a 1,99 tenemos este modelo de manta en color gris, muy suave y agradable al tacto y las medidas son 120 por 160 centímetros, muy económica. No es una manta que nos vaya a durar muchísimos años, pero bueno, está muy bien de precio. Luego también tenemos otro modelo por aquí, muy económico, a 2,99 con las mismas medidas, en azul clarito, también mide 120 por 160 y cuesta 2,99. Yo creo que las dos están muy bien de precio. Creo que por aquí tenemos una novedad, una planta artificial preciosa. Cuesta solamente 8 euros y es una planta grande. Mide 12 centímetros y es apta para interior y exterior. Muy bonita la planta y además las hojas son muy fáciles de limpiar, bueno, como casi todas las plantas artificiales. Me gusta mucho, la podemos colocar tanto en la cocina como en el baño o donde quiera cada uno. Y también me ha gustado mucho esta idea para decorar. Creo que se ve muy original. El plato está a 12,99, mide 34 centímetros de diámetro. Y luego por aquí tenemos la planta artificial, mide 9 centímetros y cuesta 2,99. Y luego tenemos tres elementos de decoración, tres cactus. Y vienen tres unidades en el juego y cuestan 19,99. Son de cerámica, fáciles de limpiar y además no tenemos que regar. Creo que se combinan muy bien con la planta artificial y con el plato en gris oscuro también. Este plato también lo podemos utilizar como un centro de mesa, como un bajo plato o de cualquier forma. También como, digamos así, para servir algún aperitivo. Este modelo de estantería es muy práctica, está muy bien de precio y además está disponible en diferentes colores y tamaños. El precio de este modelo es de 129 euros y mide 147 por 147, efecto roble. Y cuenta con 8 compartimentos y los podemos completar con diferentes accesorios. Por ejemplo, por aquí tenemos algunos de ellos, para que os podáis hacer una idea. Cada compartimento se puede completar con una puerta como esta, cuesta 25 euros. Y luego en su interior podemos colocar una balda de cristal. Luego también tenemos otros modelos de puertas como la otra, a 15 euros, dos cajones, no sé, diferentes. O por ejemplo, esta otra opción en la parte de abajo, accesorio para botellas a 25 euros, en color blanco o en cualquier otro color, al igual que la estantería. Este mismo accesorio, el que estamos viendo ahora mismo en la pantalla, también se ve muy elegante, me gusta mucho. La librería Billy cuesta 407 euros, ya que vienen dos librerías juntas y también un módulo sin puerta. Y nosotros tenemos en el dormitorio de mi hijo dos librerías, también igual como las que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, y son muy prácticas. Y las hemos comprado por separado. Ahora tenemos que comprar también lo que son los altillos, aquí no están colocados, pero casi siempre están agotados en Ikea. Y luego también este módulo se vende por separado, sin puerta, o también se puede encargar solamente una puerta para la parte de arriba o para la parte de abajo. Vamos a encargar, no, lo tienen aquí en el stock. Y la verdad es que todo junto se ve muy bonito, y mi hijo guarda muchísimos libros y muchísimos trastos más que no son libros. Son librerías muy prácticas y se ven preciosas. Una idea muy interesante y también práctica son los estantes en diferentes colores, y además ya sabéis que en Ikea los tenemos en diferentes tamaños, modelos. Este, por ejemplo, mide 55 centímetros, efecto nogal, y cuesta 6,99. Yo compré en color blanco, y uno en color blanco y otro en este mismo color, y no me ha encajado ninguno, pero aquí han colocado tres juntos, y la verdad es que se ven muy bonitos y también prácticos, ya que podemos colocar lo que son las tablas de cortar, sal, pimienta, algún elemento de decoración, vamos, que se pueden utilizar de diferentes formas y colocar en diferentes estancias. Me gusta mucho este modelo de mesa en color blanco, con las sillas también en el mismo color, y tenemos pensado cambiar la mesa de comedor, pero no sé cuándo. Y también quería preguntar si tenéis mesas de aquí de Ikea, qué tal son de calidad, y tampoco estoy segura si la vamos a comprar en Ikea o en otra tienda, pero si tenéis algún modelo de mesa de aquí de Ikea, opinar debajo del vídeo qué tal es la calidad, ya que es muy diferente ver una mesa en la tienda, y te parece que es de muy buena calidad, y es otra cosa de tenerla en uso en el día a día, ¿no? El precio de esta mesa es de 279 euros, y mide 155, como este modelo es extensible, por lo tanto mide desde 155 hasta 215 por 87, en color blanco. Se ve muy bonita esta mesa, me gusta mucho, y luego también las sillas, cada silla cuesta 69 euros, lo que son las sillas me parecen un poquito caras. Bueno, y para completar también tendríamos este modelo de vitrina en color blanco, mide 81 por 35 por 123 centímetros, y cuesta 220 euros. En su interior, como podéis ver, cuenta con tres baldas, pero las baldas son muy bonitas, fijaros cómo son. Como podéis ver, las baldas cuentan con el marco en color blanco, y esta parte es de vidrio, por lo tanto, si completamos la vitrina con algo de iluminación en su interior, creo que se verá muy interesante y muy elegante, sobre todo por la tarde-noche, cuando tenemos la luz apagada, y dejamos solamente encendida la iluminación dentro de la vitrina. Otra novedad muy práctica y al mismo tiempo decorativa, mide 40 centímetros, campana, alimentos con bandeja, cuesta 19,99. No es nada económica, es una bandeja para proteger los alimentos de las moscas y todo eso, y la parte de arriba es muy frágil, por lo tanto, se rompe enseguida. Hay que tener mucho cuidado, y pagamos 20 euros y a lo mejor nos dura, nada, una semana o dos como mucho. Bueno, si tenemos cuidado nos puede durar muchísimo tiempo, pero si tenéis niños pequeños es complicado. Una combinación de colores muy interesante, a mí personalmente me gusta mucho el verde, y aquí se ve precioso. Fijaros, este modelo de funda nórdica, con dos fundas de almohada, cuesta 29,99, y la combinación de colores es preciosa, me gusta mucho. Aquí tenemos las medidas, 240 x 220, 50 x 60 cada funda de almohada, y luego lo que es el protector de colchón, 140 x 200, en gris oscuro, cuesta 16,99. Y creo que 100% de algodón, sí, no, aquí lo pone 52% poliéster y 48% algodón. Bueno, no está mal la composición. Y luego tenemos lo que son las fundas de cojines, esta por ejemplo, mide 50 x 50, esta 2,49, muy económica. O también otra funda de cojín, mide 50 x 50, verde oscuro, y cuesta 3,49, también muy económica. Cuenta con una cremallera, tanto esta como esta otra. Yo creo que la bandeja de bambú se combina muy bien con el verde. Por aquí tenemos azucarero, mide 15 centímetros, de vidrio incoloro, 4,99 es su precio. Muy práctico, apto para lavar vajillas. Luego tenemos este modelo de taza, también muy bonita, 2,99, con la capacidad de 370 mililitros. El precio de la bandeja es de 14,99 y las patas son plegables, por lo tanto no ocupan nada de espacio. Y luego tenemos este modelo de tetera, yo tengo una un poquito más pequeña en el mismo color, cafetera, tetera, con la capacidad de un litro. Vidrio incoloro, en color verde menta, 9,99 es su precio. Yo tengo una un poquito más pequeña. Y sobre todo la utilizo para las infusiones, pero últimamente como que no la utilizo tanto, al principio sí, ahora ya no tanto. Y también tengo estos posavasos de corcho. Pero además también los utilizo para poner debajo de una vela, para proteger los muebles. Y aquí tenemos un libro físico, me encantan los libros físicos. Lámpara de mesa, cuesta 29,99 y mide 24 por 34. Luego tenemos este modelo de caja con tapa y espejo. Y las medidas son 24 por 17 y cuesta 19,99. Cuenta con varios compartimentos en su interior y la verdad es que parece muy práctica. Es de plástico, se limpia muy fácil, también cuenta con este espejo y la tapa, también me encanta este modelo de caja. No sé si la tenéis, comentar si es cómoda o no, pero yo creo que sí, que debe de ser muy cómoda, ya que se ve súper práctica. Luego aquí tendríamos dispensador de jabón, 9,99. Y luego también tenemos, ya lo hemos visto, salvamanteles a 4 euros de corcho, vasito, vaso de 6 unidades, 9,99 con la capacidad de 370 mililitros cada uno. Este sería el reloj de arena, con arena en color gris, así, gris plateado, muy bonito el color. El precio es de 12 euros y mide 16 centímetros. Está muy bien de precio. Y luego tenemos esta botella, no tiene etiqueta, no sabemos el precio, pero son bastante económicas en Ikea. Me gusta mucho este dormitorio, creo que se ve muy interesante. Otra novedad muy práctica, estante metálico, ideal para los zapatos, en color blanco, mide 78 x 32 x 40 y cuesta 29,99. Me parece muy práctico, creo que también está disponible en más colores. Me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho. Y también quiero comentar en Carrefour de San Sebastián de los Reyes, toda la decoración de Navidad está muy rebajada. Por ejemplo, tan solo a 13 euros podemos encontrar este modelo de pino artificial. Antes estaba a 6,90 y la verdad es que se ve muy bonito. Lo podemos completar con algo de iluminación con pilas y ya está. También está disponible este otro modelo a 3 euros o, por ejemplo, este otro, un poquito más pequeño, también está a 3 euros. Y todos estaban a 6,90, 5,90. Y luego en la parte de abajo, tan solo a 2 euros, tenemos este árbol artificial en color blanco y mide 60 centímetros. Está muy bien de tamaño y cuesta solamente 2 euros. Estaba a 6,90. También lo podemos completar con alguna bola decorativa, algo de iluminación. Y a 2 euros, no sé si llevarme uno o no. Luego compramos cosas que nos hacen falta y que no nos hacen falta. Y, por ejemplo, tan solo a 2 euros tenemos este elemento de decoración con iluminación. También funciona con pilas, las cuales no están incluidas en el precio. Y estaba antes a 7,90. Yo creo que están muy bien los precios, por si todavía os falta algo de decoración o simplemente queréis comprar para el año que viene. A 1 euro tenemos este modelo de bola. A mí personalmente no me gusta. Se ve así como muy llamativa, no lo sé. Y luego por aquí ve esta velita. Es una vela, sí. Esta está rota. Bueno, yo creo que están todas rotas. Están a 1 euro, pero están todas rotas. También en la parte de arriba tenemos este modelo de corona de piñas. Estaba a 22,90 y ahora cuesta solamente 5 euros. Me ha gustado mucho este modelo de gorro. Precioso, muy suave, agradable al tacto. Y el precio es de 7,99. Talla única. También hay otros modelos, como por ejemplo este, también al mismo precio, 7,99. Y con esta otra combinación de colores. Yo creo que se ven muy interesantes y para los días cuando hace así mucho frío. O por ejemplo este otro modelo, también gorro de punto, así en color gris, con pequeñas estrellitas. Muy bonito, muy suave, agradable al tacto. También está a 7,99. Eso ya según el modelo, gusto. O por ejemplo otro modelo un poquito diferente. También es una de las tendencias muy actuales. El tejido es muy suave, agradable al tacto. Y el precio también es de 7,99. Está disponible en negro, en blanco, en color mostaza y en algunos más. También me gusta mucho. Pero sinceramente el que más así, no sé, calentito me parece es este modelo. Me gusta. A lo mejor me lo llevo y todo, no lo sé. De todas formas por aquí tenemos muchísimos modelos. Fijaros, en gris, en rojo. Vamos, según el gusto de cada persona. Me gusta también mucho este otro, precioso. Y todos están a 7,99. También puede ser una idea para regalar. A 2,99 tenemos diferentes modelos de calcetines. También puede ser una idea para regalar. Por ejemplo, este modelo en color verde a mí me gusta mucho. En azul también se ven muy bonitos. Pero bueno, que también podemos encontrar en gris, en rojo. Y también diferentes modelos de zapatillas tipo botas. Son muy prácticas y están muy bien de precio. No pesan nada, la suela es muy flexible. Y además muy calentitos estos modelos. Y los colores y todo son preciosos. Me gustan todos. A 3,99 tenemos este modelo de taza gigante. Ideal para los desayunos. O también para cenar, para una crema, un caldito. Vamos, se ven muy bonitas. También puede ser una idea para regalar. Fijaros, este modelo está a 3,50. Y la que acabamos de ver, 3,99. También esta se ve muy elegante. Me gusta mucho. Estas dos son las que más me gustan. Pero vamos que todas se ven muy bonitas. Luego también a 3,50 euros o a 3,99 tenemos diferentes modelos de cuencos. Fijaros en este. Se ve muy original. O por ejemplo este otro. También precioso. En marrón. O también en azul. Yo creo que todos se ven muy bonitos. Si tenemos una vajilla en color blanco. Y simplemente para dar un toque diferente. Le ponemos un cuenco así. Yo creo que se ve muy bonito. Otra cosa que me gusta mucho de Carrefour. Hay muchísimas marcas. Mucha variedad para todos los gustos. Y de Pantene hay muchos productos muy buenos para el pelo. Por ejemplo encontré aquí un producto. No sé qué tal es. Si lo habéis utilizado comentar. Es un serum. Cuesta 14 euros. Y trae solamente 70 mililitros. En la parte de atrás pone serum activo 8 horas. Restaura la belleza durante la noche. Con biotina, esencia, no sé qué más. Ácido hialurónico. Acondicionador sin aclarar. No sé qué tal será. Pero si lo habéis probado comentar debajo del vídeo. Supongo que debe de ser un producto bueno. Ya que son 70 mililitros. 14 euros. Y me imagino que con muy poquita cantidad es suficiente. Tiene muy buena pinta. De todas formas ya sabéis que en Pantene. Hay muchísimos productos de la marca Pantene. Para cada persona. Vamos según la necesidad de cada cabello. Aquí tenemos este producto moldeador de erizos. Creo que lo compré durante el verano. Y sí que me ha gustado mucho cómo funciona. Y hay muchísimos más. Y luego tendríamos otro producto. También pone que fortalece las raíces. Con bambú, cafeína, biotina. Y su precio es de 7,65. No sé qué tal es. Creo que últimamente han sacado muchísimos productos nuevos de Pantene. Para el pelo. Y de otras marcas también. Pero bueno. De Pantene hay muchísimos nuevos. Esta marca es muy económica. Y no he comprado nunca ningún producto. De esta marca. Si vosotras sí comentar qué tal es. Supongo que es la marca blanca. Digamos de Carrefour. De productos para el cabello. Un bote grande de champú. Está a 2,99. Y trae muchísima cantidad. Creo. 700 mililitros. Este por ejemplo. Es para cabello seco y dañado. El bote rojo es para cabellos teñidos o mechas. Y también lo hay en azul. Cabellos finos y ásperos. Luego este otro. Con cabellos rebeldes. Tendencia al encrespamiento. Y luego también tenemos este otro verde. Cabellos sin volumen con tendencia a grasa. Este creo que sí que lo he comprado. A lo mejor de otra marca. Contiene menta creo. Y bueno. Hay muchísimos productos muy interesantes. Y también tengo que comprar café en grano. Y estoy viendo aquí esta bolsita. De medio kilo. Cuesta 4,49. Y tiene muy buena pinta. Lo bueno perdura. No sé qué tal será. De todas formas por aquí tenemos diferentes marcas. A muy buenos precios. Y hay bolsitas de medio kilo. De un kilo. Y también hay café en grano de marca Carrefour. Muy económico. La bolsita de medio kilo. Está 3,45. Otra 4,20. Según el café que elijamos. O por ejemplo. La bolsa de un kilo. Mezcla. Está 5,74. A mí el café así de la marca Carrefour. Nunca me ha gustado. Por eso mismo. Suelo comprar otro tipo de café. Vamos de otra marca. Aquí tenemos este de Bonka Nestlé. A 7,49. Medio kilo. Puro arábico. Creo que. Este sí que me puede llegar a gustar. Y luego también este otro a 7,99. No sé. Ahora mismo tengo el de Hipercore. Y me gusta mucho. Está la bolsa de un kilo a 22 euros. ¡Adiós! ¡Dios! Me gusta mucho. ¡Dios! Bueno, yo creo que por hoy suficiente, estoy agotada, pero también tengo que reconocer que hemos visto muchas novedades muy interesantes y algunas cositas que no son novedades, pero muchas ideas interesantes para el hogar y en Carrefour toda la decoración de Navidad, como ya lo habéis visto, tiene unos grandes descuentos a 2€, a 3€, hay muchísimas cosas que merecen la pena por lo menos comprar y guardar ya para el año que viene, aunque este año ya no lo coloques en ningún sitio pero creo que hay muchas cosas que merecen la pena, estoy agotada, tengo mucha hambre y de hecho creo que ya me voy a casa voy a parar en Alde a comprar pan y ya está y en Ikea he comprado las cajas de plástico con tapa, pero también tengo una pequeña duda si las cajas que he comprado hoy son del mismo tamaño que las de otro día, no lo sé, cuando llegue a casa ya lo veré pero son muy prácticas y te queda el baño súper organizado, no tienes que, me está dando el suelo en toda la cara y luego también he comprado la pintura para la estantería, Leroy Merlin y qué más, en Carrefour, bueno, algo de alimentación, algo de carne lo mismo de siempre, he tardado mucho en Leroy Merlin, tenía que mirar diferentes materiales, pinturas y todo ya que tenemos pensado hacer unos cambios en casa y tenía que mirar los precios para hacernos un presupuesto una idea y si podemos hacerlo o no y la verdad es que los precios han subido un poquito en Leroy Merlin, un poquito bastante pero tampoco hay mucha diferencia con el Bricomar y con Electrodepot, algunas cosas sí pero si estamos hablando de lo que es la pintura, papel decorativo, sinceramente yo prefiero Leroy Merlin creo que hay más variedad, la calidad también me gusta más, bueno, en fin, ya sabéis lo típico, ¿no? te gustan, al igual que lo de la alimentación, hay cosas que te gustan de Lidl, otras de Mercadona lo mismo, con Leroy Merlin, con Forama y todo eso pasa lo mismo así que os dejo, muchas gracias por ver todos mis vídeos, por los comentarios, por vuestro tiempo por todo en general, ser felices, cuidaros mucho, felices fiestas, feliz fin de semana y que os quiero mucho, nos vemos muy pronto, suscribiros ¡Suscríbete al canal!